¡Suscríbete! 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 Este juego ya no es más que un juego Y mata las impurezas del alma Le da la diversión La música que tengo en mi interior Mamá, lo que yo quiero es que me rock and roll No es necesario prometer Fidelidad a mi creer Ahora completo está mi ser Entonces impido decir Que un sueño es más real que tú Todo esté en decidir Tomarlo, no soltarlo Y respirar Tascar y puro Transpirar Nuestro su nuevo mundo El tiempo fuera de este juego Ya no es más que un juego Y mata las impurezas del alma Le da la diversión La música que tengo en mi interior Mamá, lo que yo quiero es que me rock and roll ¿Qué tal? Bienvenidos a La Guijón Estamos transmitiendo desde una terraza en Guanajuato Y esta vez nos encontramos con una banda de Irapuato Llamada Monsieur Hola chavos Hola ¿Qué les parece Guanajuato? Hermoso Encantador Es mágico ¿Pueden presentarse para las personas que todavía no los conocen? Claro Mi nombre es Ulises Yo toco la guitarra y canto en Musier Yo soy Andrés Y soy el bajista de la banda Mi nombre es Arturo Pero me conocen como Char Y yo soy el baterista en la banda Hola Yo soy también Arturo Y soy guitarrista Y hago coros Cuéntenos chavos ¿Cómo comenzó esta banda, este proyecto? Pues Musier Comenzó como una banda de covers Y pues Poco a poco Fuimos componiendo Nos dimos cuenta que era algo que nos gustaba más Estábamos Arturo y yo Arturo Y después se nos unieron Char y George Este Ya para tocar temas propios ¿Aproximadamente cuánto tiempo llevan juntos? Desde el 2011 ¿Qué pueden contarnos de la banda de esta experiencia? ¿Cómo se la pasan cuando tocan? ¿Qué han hecho? Pues realmente nos encanta Nos encanta creo A los cuatro Compartir este gusto que tenemos por la música Por el rock sobre todo Este Nos la hemos pasado genial Queremos seguir creciendo como banda Y Que nos conozcan más gente Que ¿Qué más? Pues pues ¿A qué más queremos llegar? Pues lo que él dijo A los cuatro No, pues sí Tratar de No sé Nos encantaría ser una banda reconocida A nivel nacional Y pues igual Este A nivel internacional Estaría Estaría increíble también Recientemente Más o menos de la tarde Pues a comprar las cosas Para alimentarnos Y ya todo el sábado fue la grabación Pues algo que Que nos gusta mucho a nosotros Es Pues ver los videos De las bandas que nos gustan ¿No? Y pues creo que Que un video musical Es una Una parte muy importante Para expresar tu canción ¿No? O sea Creo que Que la canción Por sí misma Te da una manera De imaginarte De lo que te quiera hablar Pero con Con el video Tú te puedes expresar De una manera Pues Gráfica ¿No? O sea Como que dejas el mensaje más claro Ajá Exacto Puedes dejarlo más claro Tu mensaje Hace ya dos años Salió su disco Respirar ¿Qué ha pasado Desde que salió este disco? Pues a partir de Respirar Hemos tenido la oportunidad De tocar en lugares distintos Este De salir A otras ciudades De salir del rancho Como quien dice ¿No? Este Y pues También de que La gente nos conozca Porque antes del disco Pues no teníamos La manera de De compartir la música Y con el disco Pues ya con las redes sociales Teniéndolo en físico Este Pues la gente Ve que vamos en serio Y Ajá Sí Le da más seriedad A este asunto Y pues es A lo que le tiramos ¿No? O sea Queremos Que nos vean De esa manera Y Y pues también A partir de ahí Pues también Nos han llegado Pues más oportunidades Este No sé qué más Pues es eso Prácticamente Hola Nosotros somos Musier Y esto se llama Carroñero Ella no va a regresar Lo que te di pa' tragar Que el caos hoy no más Nadie le importará Nadie le importará Una mesa Debes quitar No quieres Antigüedad En ti está La razón Y no debes Olvidar Tus intereses Cuidar Tú vas echando Vas esperando El momento Del carruñero A tomar Entrañas Y un magiar Que vendió Su alma Por mi Ajaxatán Y va Crenando Fals Y secando Un par De sueños Con tu falsa Integridad No quiero Saber más Así que ya A la chingada Te vas Puedes Quedarte Con mi sangre Después Te morirás De hambre Puedes Quedarte Con mi sangre Te morirás De hambre Que es Invento Profesional Y un sueldo Para levantar Pero A ti te importa Más Tu billetera Engordar Una Bicha Debes jugar Un juego Va a terminar Jodido Yo me voy No me apuro Por pescar Hay más peces En el mar Tú vas echando Vas esperando El momento Del carruñero A probar Entrañas Y un magiar Que vendió Su alma Por mi Ajas De pan Y vas Tremblando En paz Y secando Un par De sueños Con tu paz Integridad No quiero Saber más Así que ya A la chingada Te vas Puedes Puedes quedarte con mi sangre Después de morirás de hambre Puedes quedarte con mi sangre Después de morirás de hambre Puedes quedarte con mi sangre Después de morirás de hambre Puedes quedarte con mi sangre De morirás de hambre De morirás de hambre Puedes quedarte con mi sangre Y te vas a probar Entrañas Y un magiar Que vendió su alma Por mi A aceptar Y vas Teniendo paz Y secando Un par De sueños Con tu falsa Integridad No quiero Saber más Así que ya A la chingada Te vas Ya han pasado dos años ¿Cómo han cambiado ustedes? ¿Qué opinan ahora del disco? A diferencia de cuando lo grabaron Pues a mí en realidad Cada vez que lo escucho Cada vez me va gustando más Este Incluso Como que a veces Las letras O lo que escribimos Este Como que cada vez Le encuentras un significado Diferente O Como que se adecua A tu situación actual ¿No? Este Pero sí A mí me va gustando Cada vez más No sé A mis compañeros Sí, estoy de acuerdo ¿Cuál es su canción favorita Del disco? De Cada quien La mía Es La de Renacer Me gusta mucho A mi canción favorita Es María Creciente Yo creo que Mi canción favorita Es la de Diecinueve También la mía A mi canción favorita Es Carroñero Bueno Carroñero E Ixtapa ¿Por qué estas canciones Para sencillas Y no otra De las ocho Que sobran? Sí, es buena pregunta Este Pues en qué nos basamos Yo creo fue Parte en las vivencias Que estábamos Que estábamos teniendo Nosotros En cuanto A Carroñero Con Lo que sucedía En nuestros trabajos Nos identificamos Nos identificamos Con esas canciones ¿No? Y Yo recuerdo Que Que elegimos Carroñero Porque Está muy movida ¿No? Y representa Como que El estilo De la banda Como Porque algunas Otras canciones Están más tranquilitas Y como que Pues esa era La que Nos iba a representar Bien En ese momento Como primer sencillo Sí Sí, también Bueno Siento que es una canción Muy sencilla Y como primer sencillo Valga la redundancia Queda muy bien Y también creemos Que es como De las más pegajosas Que tenemos Nos ha ido bien Nos ha ido bien Sí, a partir de Carroñero Sí, nos ha ido muy bien Este Es como El as bajo la manga En todo este tiempo Que llevan tocando ¿Con qué bandas Han coincidido Que puedan recomendarnos? Tenemos Bandas amigas De De Irapuatu Una de ellas Es Sunet Son unos amigos Ya desde hace Algunos años Otra banda Que también Son Carnalillos De nosotros Los chavos De Cocktail Cabaret De Salamanca Ellos tocan Happy Punk O Pop Punk No sé Como le quieran decir No sé ¿Quién más Quieran recomendar? Pues yo creo A nuestros amigos De Tal vez tienen Un poquito de tiempo Ya sin tocar Pero Ahí siguen Creo Ensayando Los de Waltz Down Los chavos De Waltz Down Que también son De Irapuatu Yo quisiera recomendar Una banda de aquí De Guanajuato Que me gusta mucho Borbeck Son muy buenos ¿En dónde podemos encontrar su música? Nuestra música La pueden encontrar En Spotify Ahí nos pueden escuchar En Deezer Google Play En iTunes En YouTube Tenemos nosotros En nuestro canal Una lista de reproducción Con todas nuestras canciones Y los videos Y videos en vivo Presentaciones Y el disco en físico Lo pueden adquirir Con nosotros Mandándonos un mensaje A la banda Por Facebook O si no Tenemos una tienda digital Que se llama Kichink.com Diagonal Musier Y ahí pueden adquirir La mercancía de la banda Ah, también aquí en Guanajuato Cierto En Escarola Tenemos discos Respecto a la sesión de hoy ¿Cómo se sintieron? Muy a gusto Muy divertido Muy cómodo Gracias a ustedes Muchas gracias Por darnos el espacio Bueno Yo creo que esto Sería todo por ahora ¿Quieren decir algo más? Pues nada más que Vamos a estar presentándonos aquí ¿Qué día? ¿En Escarola? 27 de octubre ¿Otra fecha? ¿Que recuerden? El 20 vamos a estar en El 20 vamos a estar en Salamanca En el pub de La Diagonal El 27 vamos a estar Como dijo Arturo Aquí en Escarola Y el 30 de noviembre Vamos a estar en Celaya En un festival Que nos invitaron Festival de Emergencia Se llama Va muy bien Hola Nosotros somos Musier Y los invitamos A que sigan escuchando La Musa en el Aguijón Por Radio Universidad Hola Nosotros somos Musier Y esto se llama Xtapa Te invito a un lugar ¿Dónde? ¿Dónde te entretendrás? Sé que te gustará Ven Vamos a disfrutar Y un ratito Olar más No te arrepentirás Vamos a ir Vamos a ir Zapa Tan solo una Lleva Más Jamás 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 No te compliques No te compliques Más No es cosa de pensar Deja de estresar Vamos a ir Zapa Tan solo una Lleva Más Nunca más Nunca más Nunca más Ven Diviértete No pienses que pueda suceder Solo déjate llevar Y disfrutar Vamos a bailar es más Vamos a viajar No te niegues Sabes que tú quieres salir ya De la rutina Juro voy Soltarme las rentas Romper tus cadenas Los doy tu mandarás Y ya Dejar intensidad Y no exagieres Que La vida es pa' bailar Vamos a ir Zapa Tan solo una Lleva Más Y otra más Y otra más Y otra más Ven Diviértete No pienses que pueda suceder Solo déjate llevar Y disfrutar Vamos a bailar es más Mejor vamos a viajar No te niegues Sabes que tú quieres salir ya De la rutina De la rutina De la rutina Rú, 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 rutina Matos Lleva Y la rutina Vos Y la rutina Y la rutina Y la rutina De la rutina De la rutina Y la rutina Te amo ¡Gracias! ¿Corto y queda? Sí, corto y queda en la lista primero ¡Berecimos! No, no me gustó eso, tenemos que cagarla ¿Los bloopers qué? ¿Los bloopers no? ¿No? ¿Todo cierto? Sixtapa men ¿Lo dices tú así? Sixtapa men ¿Todo cierto? Ya tengo tu Instagram Llegando a lo que dice Y sixtapa men Y el majeste de texto Y sixtapa ¡Folestuito! ¡Sujujones! ¿Puedes con aceite? ¿Hoyos viebles? ¿Ya está listo? ¿Ya? ¿No se dice nada? ¿Se quita el topinador? ¿Se quita el topinador?